Sí, así que bueno, y así vamos a comenzar entonces la tarde, quiero fuerte ese aplauso, que se escuche el aplauso bien fuerte, esto es Grupo MD. Sí, 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 let's go. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver las primeras parejitas a bailar en vivo, Musical MD. Vamos a calmar el frío. Bailaré, bailaré con mi amor, bailaré hasta que salga el sol, juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer. Bailaré, bailaré con mi amor, bailaré hasta que salga el sol, juntos, juntitos los dos, hasta el amanecer. Quiero mirarte a los ojos, rayo del sol de mi vida, quiero decirte que te amo, misionerita querida. Quiero mirarte a los ojos, rayo del sol de mi vida, quiero decirte que te amo, misionerita querida. ¡Cuál es el amor, bailaré, bailaré con mi amor, bailaré hasta que salga el sol, juntos, 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 juntos. Mi amor, bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos Hasta el amanecer Bailaré, bailaré con mi amor Bailaré hasta que salga el sol Juntos, juntitos los dos Hasta el amanecer Quiero mirarte a los ojos Rayo de sol de mi vida Quiero decirte que te amo Misionerita querida Río Ahí va queriendo Vamos, vamos Misionerita querida Misionerita querida Yo estoy pensando en te dejar Mi aterra a cualquier hora No puedo ir para pensar En alguien que vive longe Longe de nosotros ahora Yo estoy pensando en ser feliz Y mi mamá quiere una nora Si encontrado un botolón Si tú confías solo me dices Yo soy un hombre que él adora Tal vez si te decir Si era guacho envío promenado Ya por Santa Catarina O tal vez por Río del Sur O Chimbau Hoy de allá Sé que linda esa menina Tal vez si te decir Si era guacho envío promenado Ya por Santa Catarina O tal vez por Río del Sur O Chimbau Hoy de allá Sé que linda esa menina Río Baila, baila, baila Y se está armando Mi aterra a cualquier cosa Mi aterra a cualquier cosa Mi aterra a cualquier cosa Los ojos procuraron saber, todo día, toda hora, tu sonrisa de menina Yo estoy pensando en ser feliz, y yo voy para Santa Catarina Sozinho aquí no soy nadie, dice mi bebé, me diga, donde está mi bebé, me ensina Tal vez si te sire a guay, yo envío promenado, la por Santa Catarina Tal vez no es Río del Sur, o Chimbau, o Inallá, sé que linda es esa menina ¡Adiós, Jorjito! ¡Río! Y esa, bien bailadito, aplauso, aplauso para esas parejitas Buenas tardes a todos, somos Musical MD, ahí estamos llegando los amigos colegas de Ruta 14 Así que a bailar ahora Bueno, vamos a agradecer en primer lugar a Rolo y a Norma por este gran, gran bailón de esta tarde Y agradecerlo por tenernos en cuenta Seguimos Ahora sí, hacemos un chamamecito para ir calentando el cuerpo, gente ¡Ahora sí, hacer un punto y taco! ¡Ösa! ¡Hacer un punto y taco! ¡Oye! ¡Riva! Vamos, vamos, a ver las parejitas bailando ¡Ahorita el sabateo! ¡Suscríbete al canal! Y con este chamamecito vamos a saludar a la gente de Arroyo del Medio Familia Betluc, Familia Estación ¡Ahí va! ¡Saludito! ¡Suscríbete al canal! Si tienes algún amor, el alma te hace doler Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamame, un vaso de dosis de chamame Proba que Misiones tiene pasión, vení a divertirte con MD Tómate una dosis de chamame, un vaso de dosis de chamame Proba que Misiones tiene pasión, vení a divertirte con MD Si crees que se acabó, si la mina se te fue Si te dijeron goodbye, si te dijeron goodbye Y no lo podés creer, en manos de algún dolor Se te desgarra la piel, tenemos la solución Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamame, un vaso de dosis de chamame Proba que Misiones tiene pasión, vení a divertirte con MD Tómate una dosis de chamame, un vaso de dosis de chamame Proba que Misiones tiene pasión, vení a divertirte con MD ¡Gracias a los aplausos para esas parejitas! ¡Gracias, gracias gente linda! ¡Sí! ¡Animal! ¡Me acordé! ¡Y Rolo! ¡Cómo va saliendo! ¡Gracias! ¡Seguimos! Entonces ¡Al ritmo valeroncito! ¡Ahora sí! ¡Ao Capricha! ¡Saludos para San Vicente! ¡Familia Pinto! ¡Seguimos! ¡Campricha, gaitero! ¡Con baile va y comenzar! ¡Cuándo está bonito! ¡Vocé no pote parar! ¡Arrumei o amor en brasileira da fronteira! ¡Entro no baile, me comido para danzar! ¡Campricha, gaitero! ¡Cuándo va y comenzar! ¡Cuándo está bonito! ¡Vocé no pote parar! ¡Arrumei o amor en brasileira da fronteira! ¡Entro no baile, me comido para danzar! ¡Y me chifralá! ¡Me chifralá! ¡Cuándo está bonito! ¡Voy yo quiero enamorar! ¡Me chifralá! ¡Me chifralá! ¡Cuándo está costado! ¡No te llora para acabar! ¡Ay va queriendo! ¡Lo valeroncito! ¡Al ritmo de un musical! ¡MD! Cabrilla, Gaitero Caprilla, Gaîtreo que baile va a comenzar A menos que bonito você no pode parar Arrumeo a morena brasileira das fronteiras Entro no baile me comido pra dançar Cabrilla, Gaitero, baile va a comenzar A menos que bonito você no pode parar Arrumeo a morena brasileira das fronteiras Entro no baile me comido pra dançar Me mexe para lá, me mexe para cá Andago está unido, hoy yo quiero enamorar Me mexe para lá, me mexe para cá Andago está gustando, venho ahora para acabar Me mexe para lá, me mexe para cá Andago está gustando, venho ahora para acabar 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 Y el grupo fantástico va a estar presentando temas nuevos hoy Va a estar haciendo un videoclip para todos nosotros Así que, que lindo, no? Que lindo poder estar ahí también Nosotros vamos a estar mirando de espectadores hoy Haciendo lo que nuestros amigos saben hacer Seguimos Vamos a hacer una rancherita Ahí va queriendo para que baile gente Saludito para la gente de Leandro Nalenta, venho Para José Fontela y Doña Delia Para que baile esa ranchera Para toda la familia Fontela, Pereira, Río Familia Fusten, Arroyo Almeida A Doña Cecilia, ahí seguro va a estar prendidita A Doña Cecilia, ahí seguro va a estar prendidita A Doña Cecilia, ahí seguro va a estar prendidita Y que no danza, sigo, ya seguro va a estar prendidita Y que no danza siguras crianza ya Saludos para la gente de Ruta 14 Prendidito a la cantina No me quemes ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí. Los aplausos. ¡Eso! ¡Fuertes aplausos y que se escuche! Esto recién arranca, mis amigos. Ah, recién arranca, ¿eh? ¿Se cansaron? No, no creo. ¿No es cierto si esto empieza? Laura, ¿te cansaste? ¿Se cansaron? No, no, no creo. Temo más MD todavía. Y después le sigue otro grupo más, ¿eh? Ya están, ya están los grupos. Ya están acá, ¿eh? Así que ya en ratito les voy a decir a todos los grupos que están hoy porque me olvidé. Me hacía mucho para llegar. Más que nunca, ¿no es cierto? Lindo misionerazo, ¿eh? Quiero fuerte el aplauso para Norma Maidana que organizó este evento espectacular aquí en el Centro Cultural Paraguayo, ¿eh? Fuertes aplausos, que se escuche. Así que, bueno, seguimos con más MD, ¿no es cierto? Así es. Ustedes díganme nomás. Ahí está, vamos cambiando. Ahí está. Vamos todavía, ¿eh? Entonces, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos esta sardelita. Vamos, gente, guía a bailar. Musicales, medio, en vivo. ¡Esa! ¡Laito! Y fue así que aconteció nuestra historia de amor. Era un domingo de sol y calor. Yo fui para un club y beber y cantar. Y ahí, sentada en la grama y tomando sol. Biquíni enrolando igual que era cor. Yo vi un alineado y hebroncía. Y fiquei loco, que cosa de cosa y tan femenina. Perdi la cabeza, pulei la piscina. Después me lembré que aún sabía nadar. Digo, así, mal, rompe mi tanta agua. Más vale la pena. Seguimos, cabocas, polla, que era pepena. Y después de todo, tú me estás enamorando. Baila, baila, baila. Vamos, pastelita, vamos a bailar. Vamos, vamos. Vamos. Fue así como sucedió nuestra historia de amor. Era un domingo de sol y calor. Yo fui para el club para beber y cantar. Estaba ahí, sentada en el paso y tomando sol. Biquíni escondido y pintos de caracol. Yo siento agonita, ay, 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 mi amor. Me volví los ojos, cosa más linda y tan femenina. Perdí la cabeza, salte a la piscina. Después recordé que no sabía nadar. Casi muerto, me he tardado. Más vale la pena. Esté en boca a boca, aquella princesa. Y después de todo, la pude amar. Más vale la pena. Más vale la pena. Más vale la pena. Ele no pude amar. Más vale la pena. Seu bençadeiro, con certeza seu homem seu homem, não merece seu carinho. E o homem que te faz sofrer, mas deve ficar sozinho. Yo ya estoy sabiendo, de todo que él hace contigo Seja fuerte o nozica, la deja esa cara, ven morar conmigo Seja fuerte o nozica, la deja esa cara, ven morar conmigo ¡Esa! Ahora sí, caro amigo La 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 Mas só esse homem bora e mete o pé na bunda dele Y él no te ama, él solo te engaña, se yo pensaba Mata ese hombre por ahí, mete un pie en la puta de él Y él no te ama, él solo te engaña, se yo pensaba Con certeza ese hombre no merece su cariño Si el hombre que te hace sofrer, te va y debe ficar su cariño Yo ya estoy sabiendo, de todo que él hace contigo Seja fuerte y no se cala, deja ese cara, ven morar conmigo Seja fuerte y no se cala, deja ese cara, ven morar conmigo Sigue, 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 sigue Y a poquito se está llenando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Rolo! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya está! ¡Ya estamos! ¡Ya está ruta catorce también! ¡Ya está por ahí! Así que ya un ratito con ustedes, también por supuesto Y ya veo que por ahí anda el grupo frecuencia Así que ya despacito van llegando los grupos Qué bueno, qué bueno Así que bueno Dos temas más Y ya viene Ruta 14 con ustedes también, amigos Eso Vamos todavía, así que Quiero ese aplauso fuerte Para despedirle con este dos temas Al Grupo MD Fuerte ese aplauso Que se escuche, que se escuche Bueno, gente linda Nos estamos despidiendo Vamos a darle lugar a los otros músicos Que están ahí esperando para seguir Tenemos un show de bandas hoy Así que vamos Nos estamos despidiendo Musical MD en vivo Próximo domingo 19 Ahí estamos en Villa Rosa Junto a Chelo Cura Ahí vamos a estar compartiendo Así que la invitación ya está hecha para ese día Siguamos Así Rimo chamamecito Y nos vamos ¡Vamos! 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 Una más y ya viene Ruta 14, eh! Una más y no jodemos más. Así que, bueno. Ahora sí, con este nos estamos despidiendo. Gracias, MD. Gracias por estar siempre con nosotros también, por supuesto. Así que, bueno. Quiero fuertes aplausos para MD, eh. La verdad, espectacular. Lindo show. No es fácil presentar. Ese era el primero. Así que, bueno. Quiero fuertes aplausos. Que vayan avacionados por ustedes, eh. Así que, bueno. Gracias. Gracias, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ah, así nos vamos! ¡Nos vamos, gente! ¡Hasta la próxima! Si me mata no me muero, de alma dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepa que aunque tarde en mi alma que jamás debiste dudar de mí Y si por algo me llevara preso te estaría adorando desde mi prisión Y en mis celdas viviría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Y si la muerte me la dieras tu con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Y si la muerte me la dieras tu con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la da en tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo No hablo, no hablo, no hablo No hablo, no hablo, no hablo No hablo, no hablo No hablo ¡Suscríbete! 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 19, el otro próximo.